Son cerca de 5 hectáreas con que cuenta el hidropónico. Aprovechar al máximo las potencialidades telarias, el propósito en la presente campaña de siembra de frío, la empresa Cítrico es líder con la presencia de productos de alta demanda en el mercado. De las 4.57 hectáreas que tiene nuestro hidropónico, tenemos cubiertas 3.9, porque tenemos 0.6 hectáreas que están destinadas a la siembra, a las y picantes, que tiene destino al turismo. Y las otras 3.6, que les he explicado, que es completo, las 4.57, están todas ocupadas. O sea, de las 457 cámaras que tenemos en el hidropónico, ya las tenemos ocupadas la mayoría, ya les he explicado, en los diferentes cultivos, por ejemplo, el tomate, la col, la cebolla y la lechuga. Todo esto va directo al consumo social, o sea, a la venta en municipios, a la provincia, en las ferias municipales y provinciales, y directo al turismo. En ese sentido, extienden las producciones al polo productivo para lograr mayores rendimientos, una estrategia que desde hace tres años adoptan en la empresa para lograr abastecer, además de la red de mercados en Cumanayagua, la zona de Juncosur en Cienfuegos. Garantizamos para fin de año las hortalizas. Tenemos el tomate, que ahí tiene perfectas condiciones, tenemos lechuga, tenemos col, y suplimos perfectamente la necesidad del pueblo para el fin de año. Además de eso, tenemos un polo productivo también que está en las mejores condiciones, a 100% sembrado. Aún y cuando la demanda sea superior a la oferta, el único hidropónico que tiene la provincia garantizará la presencia de productos frescos para el fin de año, una opción que, aunque insuficiente, sirve para atenuar las dificultades actuales en la venta de productos de alta necesidad en Cumanayagua. Guillermo Martínez López, Noticur.